Jorge Enrique es un ejemplo a seguir, constancia, disciplina y sobre todo ese espíritu de nunca rendirse. Jorge está a punto de hacer historia en lo que es nuestro arte marcial, sería el primer atleta de taekwondo paralímpico que salga a competir a nivel internacional. Cada día de forma incansable Jorge se prepara con el firme propósito de superarse a sí mismo y demostrar que no existen barreras cuando hay voluntad y coraje. Jorge Básicamente la alimentación es todo, como siempre lo digo, siempre es el 80% de lo que todo lo hagas para cualquier situación, entonces la alimentación te aporta siempre lo que es la parte de la agilidad, lo que vendría a ser, todas estas cosas. Y lo que vendría a ser el entrenamiento, yo entreno generalmente en las noches, más estoy trabajando de más o menos dos horas al día y ahora estamos intensificando un poco más, que van a ser tres horas por día y aparte de las situaciones que yo estoy yendo aparte al gimnasio. Un entrenamiento diferente, pero igual de exigente para un deportista de élite que representará a Bolivia en los Juegos Paralímpicos Panamericanos en Brasil. Así lo refleja el sensei tercer dan, Rommel Adrián Coca. El trabajo que se hace es un programa de entrenamiento deportivo que se divide en siglos y micro siglos para que el atleta vaya adecuándose a la posición que él tiene respecto a la discapacidad que presenta. Nosotros preparamos más el equilibrio, ya que cuando un atleta no cuenta con las partes superiores entonces hay que trabajar mucho más el trabajo de equilibrio, uno, dos, la reacción de los pies, de las piernas y tres, el movimiento de combate. El taekwondo es más que un deporte para Jorge, es un modo de vida que ha empezado ya desde hace varios años, cuando era niño. El taekwondo me significa mucho porque he aprendido bastante, me ha ayudado a ser más fuerte en todo lo que hago, la disciplina me ha aportado en lo que soy ahora y dentro de lo que cabe ha sido una gran ayuda para que pueda superarme lo que ha sido una situación tan difícil que ha sido un accidente. Panamericanos de Río va a ser en este abril del 14, si no me equivoco, hasta el 16, donde voy a estar representando a Bolivia. Siempre he tenido un sueño de competir y más salir afuera y se me está dando la oportunidad de poder competir entonces lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Un ejemplo de crecimiento personal, un mensaje a todos aquellos que pongan barreras en sus metas. Que no se rindan nunca en ningún momento, la vida siempre es dura para todos, yo siempre menciono que nunca hay una lucha más fuerte que la otra, pero sí hay situaciones que tú puedes mejorar lo que es tu lucha. Entonces yo dentro de lo que es, me divierto mucho lo que hago, me gusta entrenar, me gustan las cosas que hago, trabajo, gracias a Dios, estamos en la Vía Ayala y básicamente agradecer siempre a las personas que me aportan, siempre que están en mi círculo que me ayudan.